Chavales, nuevamente estamos en Nyanfish para continuar la grandiosa aventura de este pescadito que se quiere extraviar en el mundo exterior por medio de su bolita de agua, así que vamos a seguir con la grandiosa aventura sin tener que reventar nuevamente la bola un par de veces. La vez anterior hemos logrado escapar de la casa por medio de nuestra gran pecerita, ahora es trabajo de seguir escapando por los cables, Dios, es increíble como nosotros somos capaces de pasar por todos estos cables eléctricos sin que nos pase absolutamente nada, ¿saben a qué me recuerda esto? ¡Me recuerda a Nemo! La película de Buscando a Nemo, allí está el mar y al final me imagino yo de que vamos a entrar en el mar, ¿no? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Espérate, espérate! Así es por acá, jajajaja, me estaba asustando, pensé que no era por aquí, pero sí, efectivamente el juego está hecho para que nosotros vayamos por esta parte de aquí, ahora somos un pescadito y siendo un pescado me da mucho miedo estar por aquí encima porque mira toda la vuelta que damos dentro de la pescadita, jajajaja, es increíble como no nos mareamos, pero ya estamos llegando a los techos finales, a todos los lugares que tenemos que llegar para... ¡Dios, Dios! Están hablando por acá, chavales, hay personas hablando por esta parte de acá, hay que buscar la manera de lanzarnos sin hacernos tanto daño, pero ya he visto por dónde... ¡Ah, ya vi el siguiente checkpoint! ¡Morositos, nosotros somos los mejores! Recuerden que si les gusta este contenido, dejen su mega borositola que activen la campanita y esta vez el comentario que se llevará su fijada y su gran corazoncito es el que ponga pecera todo aquel que ponga pecera lo estaremos dejando corazoncito y el primero le estaremos dejando una fijación de comentario ¡Vámonos ahora! ¡Hemos alcanzado el otro checkpoint! ¡Y como tal tenemos que bajar por acá con mucho cuidadito! Espérate, ¿sí tenemos que bajar por esta parte de acá o por dónde tenemos que bajar? ¡Sí, creo que sí es por acá! ¡Espérate! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Un auto nos ha atropellado! ¡Eso no se vale! ¡Un auto nos ha reventado toda la...! ¡Ay, no puede ser un auto! ¡Qué mal el auto! ¡Ah, el auto tenía que fijarse si había un pescadito pasando por la carretera! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no! ¡Dios! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Wow! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hemos pasado rápidamente la carretera y hemos salido sanos y salvos! Ahora sí, ¿a dónde es la siguiente checkpoint? Espérate, yo sí tenía que venir por aquí. ¡Hay un pan en la mitad de la carretera! ¡No, no, no! ¡Hemos conseguido el primer nivel! ¡Hemos caído al mar! Ahora, vamos al segundo nivel. ¿Qué es lo que está pasando, chavales? Se nos va a reventar la pecera ¿O qué está pasando? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros? No entiendo, queremos salir de la pecera Oh, mira un pez, tenemos que llevarlo a casa Lo esconderemos para que mamá y papá no lo vean No, por favor, no me escondan Yo no quiero que me escondan Por favor, no Chaval, esto es el trabajo que hicimos Para poder salir de la casa Y ahora tenemos que escapar nuevamente Nosotros queríamos ser libres Pero no nos están dejando Disfrutar de la libertad de la vida Las personas son malas, lastimosamente Y ahora nos van a tomar nuevamente En cautiverio No puede ser, nosotros somos un pescadito rebelde Y nuevamente Mira, tenemos el exterior allá Esto No se vale Tenemos que volver a escapar Esta tabla Tenemos que tumbarla Tenemos que tumbar este pedazo de madera Perfecto Ahora tenemos que venir Por esta parte de acá Que es donde está todo libre Vámonos, vámonos Como buenos pescaditos que somos Y ahora aquí Muy bien, listo Chavales, primer paso completado Estamos sobre el suelo de la azotea Y aquí está el siguiente checkpoint Excelente, ahora es donde nosotros Vamos a tener que, ay mira acá hay un pan Mira, 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 mira Mira, 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 mira Acá hay un pan escondido, acaso tú creías que no te iba a ver Pancito, acaso tú creías Que no te iba a ver, chalcata Me he comido el pancito Tenemos más energía ahora Ahora tenemos que caer aquí Para que la azotea Baje, cierto Uno, dos y tres Vámonos Chavales No ha salido para nada bien La idea que teníamos en mente No ha salido para nada bien el plan Vamos a tener que hacerlo nuevamente Y ahora es donde yo tengo que pensar ¿Cómo? Ahora entiendo Tenemos que primero tumbar la escalera Es que estamos tontos La escalera primero se va Ah, perfecto Hoy hemos reventado toda la casa Hemos reventado Dios mío, hemos reventado Ay, 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 ay Esto aquí está alumbrando Esto aquí me está llamando la atención ¿Qué es eso que está alumbrando aquí? ¿Acaso es un easter egg del videojuego? ¿Acaso es un secreto que no quieren que sepamos? ¿Acaso los desarrolladores? ¿Qué es esto? Ay, no es nada Simplemente es un tarrito verde que alumbra No pasa nada Vámonos, 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 vámonos Dios Hemos casi que reventado la pecera Pero no pasa nada Porque estamos nuevamente en el mundo exterior No, no, no Dios, casi me caigo Casi me caigo Y nuevamente perdíamos Menos mal no nos hemos caído Porque si no Teníamos problemas nuevamente Ah, vamos al siguiente checkpoint Y a seguir con la travesía de querer Me caí Me caí Pero ¿Por qué somos tan tontos? Ay, no puede ser Mira, otra vez estamos Ay, no, 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 no Bueno, pero por lo menos ya hemos Hemos salido del mundo exterior Mira, que me ha servido Porque la pecera estaba un poquito rota, ¿sabes? Así que Nos ha servido Ha sido más que bien que mal esta parte de aquí Vamos ahora a caernos por Estas tablitas Y seguimos Diambulando por todos los techos de la gran ciudad No sé qué ciudad será esta, pero Es muy bonita Vamos ahora al siguiente checkpoint Aquí está el siguiente checkpoint Y es hacia acá abajo Hay un trampolín Vámonos No sé qué pueda pasar Pero que sea lo que Dios quiera ¡Dios! Chavales Hemos roto la pecera Y ahora estamos en un estanque de agüita Estamos en un estanque de agüita Uy, por acá hay un tubo Tengo que irme por acá Vámonos, 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 vámonos Chavales Estamos logrando escapar Nos vamos por los acueductos de la ciudad Somos los mejores Míranos, 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 míranos Hola Mira la cámara La estoy pasando muy bien, ya véis Estoy ya andando por acueductos Pero mira que ya casi vamos a salir de aquí Espero le den like Si se suscriban, se lo dice el pececito Vámonos Vámonos Ay no, ay no Tengo que buscar rápido agua Tengo que buscar rápido agua Vámonos Excelente Ahora Ya te digo yo que esta agua no sabe rica Esta agua no es tan sana que digamos Esta agua Tiene un poco Miren eso Esta agua Uy esta agua está un poquito Vamos a tener que saltar Vámonos Ay es que somos los mejores chavalines Somos los mejores Nuevamente vamos a saltar Vámonos Está toda llena de basura Por favor brositos No contaminemos Ay no, ay no Me he quedado atrapado en un vaso Chavales No puedo tocar la basura Porque Chavales por favor No contaminemos el mar Cuando ustedes tengan un poquito de basura No lo lancen al mar No lo lancen a las playas No lo lancen a las carreteras No lo lancen a la naturaleza Por favor guárdenlo O díganle a sus papitos Que lo boten en algún lugar Siempre tenemos que cuidar el medio ambiente Para que no sucedan este tipo de cosas Ay no Espérate que me está Me está dando mucho problema El tener que Subirme a esta parte de acá Vámonos Ahora sí Vamos a tener que tratar de no tocar Ir cuidadosamente Para no tocar Ninguno de estos residuos Que deja el ser humano Vámonos Siguiente checkpoint Y ahora hacia donde tengo que ir Qué buena pregunta Hacia donde tengo que ir Ah mira hacia acá Hacia acá está yendo la basura Ay vamos hacia acá entonces Más tubos Vean por acá no es Por acá no es Ah tengo que volver a saltar Ahora entiendo 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 Vamos a tener que volver a saltar Este salto Si está más difícil Ah Este salto Si está más difícil Es hacia acá Ya ahora sí entendí Vámonos No Casito Espérate ¿Hacia dónde tengo que ir? No estoy logrando entender Hacia dónde tengo que ir Brositos A ver Vamos a tener que tomar impulso Desde esta parte de acá O será que por acá Tengo que ir Por algún lado No Por acá no hay nada Chavales No sé hacia dónde tengo que ir Por favor déjenme en los comentarios Ustedes saben Hacia dónde tenemos que ir Tomamos impulso Vámonos Ah no Sí Sí es por acá Pues espérate Es por acá Chavales No Por acá no es Chavales Vamos a tener que tomar impulso Y vamos a tener que saltar Esta parte Chavales No Se me ha incrustado la jeringa No Me he logrado salir de la jeringa Chavales Somos los mejores Somos los mejores Pero por favor No dejen más basura No dejen más basura No Espérate 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 Vámonos No 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 Y Vámonos Chavales No sé qué es lo que tenemos que hacer Sinceramente Ah Yo creo que tenemos que hacer Este salto de acá Pero No sé muy bien Si en realidad es este salto No Vamos Tomamos impulso Tomamos Me quedé incrustado Ahora sí ya Ya es verdad Que hemos perdido nuevamente Hemos perdido nuevamente Chavales Todo por la basura No puede ser Tenemos que salir de acá Ahora Vámonos 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 Chavales Me estoy empezando a rendir Ah No sé hacia dónde es No sé hacia dónde Tenemos que ir Ah Vámonos A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Logramos pasear Sí que sí Somos los mejores Ahora sí Vámonos por este tubo Que sí es por este Sí o sí Sí es por este Chavales Les recuerda dejar su mega grosito Le hay que activar la campanita Y suscribirse Si les gusta este tipo de contenido Chavales Chavalales Vamos a tener que pasar el capítulo 2 En este video Para que todos ustedes Sigan con la historia De I am fish Listo Seguimos Deambulando Por todas las alcantrillas De la ciudad Y si ver En algún momento Podemos salir de acá Mira Es que vamos Es Tubo tras tubo Es que no hay escapatoria Ah En algún momento Vamos a tener que salir Sí o sí al mar No 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 ¿Qué ha pasado? ¡Dios! No 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 Pero no entiendo ¿Qué pasó? Ah Que tenía que caer aquí adentro Pero he caído afuera Vaya Wow Creo que Ha quedado un poco mal hecha Esa parte Pero no importa Vamos a por el siguiente checkpoint Y tenemos que ir con mucho cuidado ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué? Están viendo No me hagas correr No Sí Sí te voy a hacer correr Sí te voy a hacer correr No vas a venir atrás de mí No me vas a alcanzar Por favor Vámonos más rápido Vámonos más rápido No quiero que me alcance Por favor ¿Qué eres? Sí pero que soy un pez Soy un pez Soy un pececito muy travieso Que quiere escapar No puedo tomar las rocas Porque las rocas me hacen caer Ay no Ay no Ay no Tengo esta persona detrás Me va a alcanzar ¡Tu cubo! Ah este es tu cubo Ay lo siento señor No sabía que ese era tu cubo Señor Señor Me he quedado atrapado Me atrapó Efectivamente me atrapó el señor ¡Ay! ¡No! Señor ¿Pero qué le pasa? El señor es tonto Pero no ve que es una vida La que está allá adentro Ay tengo que ir por la derecha No No efectivamente No es tu cubo Ahora es mío Voy a tener que huir de usted señor No voy a poder seguir Escapando Si tomo las rocas Así que me voy por el camino de la derecha Vámonos Ay no Ay no El camino de la derecha he dicho El camino de la derecha he dicho Vámonos Espérate Para allá hay un pan Bueno Creo que hemos perdido No ¡No! Señor ¿Pero qué enemigo tiene usted contra un pez? Señor ¿De verdad? ¿Pero un pez no le ha hecho nada malo a usted? Señor Solamente soy un pez queriendo escapar de este mundo No es más señor No hay necesidad de que me trate así de mal No hay necesidad de que me patee Por favor Un poco más de respeto Sé que es su cubo Sé que me lo estoy robando Pero no hay nada de malo en eso señor Soy un simple pececito Vámonos No me hagas claro que te voy a hacer correr Después de saber de que tú me quieres patear Y me quieres lanzar a la carretera Pues mira Mira yo como corro Vámonos Vamos a tener que esquivar todas estas grandes roquitas Vámonos Esquivamos 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 Por esta parte de aquí Seguimos esquivando Seguimos esquivando Seguimos esquivando Claro que te hago correr señor Por acá seguimos esquivando Tenemos que tomar el camino de la derecha No 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 Vamos vamos pez Vamos pez Vamos pez Vamos pez Tú puedes Tú puedes Tú puedes Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo No mires hacia atrás No mires nunca hacia atrás Estamos llegando a la colina Vamos a llegar a la colina Señor Si ya no me alcanzo Ya no me alcanza nunca Adiós Muy buena señor Nos vamos al mar Nos vamos al mar Nos vamos al río Si Somos libres Hemos conseguido superar el segundo nivel Chavales Si les ha gustado el video Recuerden dejar su mega grosito Like Activar la campanita Y suscribirse Para más videitos De I am fish Nos vemos en un próximo videito Y adiós Si ¡Suscríbete!